Y nosotros estamos siempre viendo qué pasa en Mar del Plata. Mar del Plata se ha convertido genuinamente, legítimamente en la capital nacional del surf y en una de las ciudades importantes en el mundo. Por eso vamos a recibir a los chicos que integran el seleccionado Juniors de Surf de Argentina. Bienvenidos. ¡Fuerte aplauso! Acá están jóvenes, valores, chicos y chicas. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Se me quedaba muy tímido. Venían arriba, arriba, arriba. La chica seguro que va a hablar un poco más, ¿o no? Bien, todo bien. Bien, todo bien. Bueno, cuéntenos. Se viene el campeonato mundial, una fecha que va a ser en Nicaragua entre el 8 y el 16 de junio. ¿Cómo están preparados? Primero presenten a sus amigos, por favor. Bueno, yo soy Ignacio Williamson, la bomba rica, el campeonato del 16. Rodríguez, Felipe Suárez, Martín Juárez, campeonato del 18. Mar del Damas, el campeonato del 18. Lucía, que fue el campeonato del 16. Bueno, muy bien. ¿Hay un capitán en el equipo? No, no. No se usa. Todo grupo. Perfecto. ¿Y cómo están preparados? ¿Cómo llegan para esta fecha, para este mundial? Muy bien. Están muy bien. Pará, ¿vamos a pedir otro micrófono que no está? Este. Vamos con ese. Dale, contanos. Bueno, ¿cómo llegan para el mundial? Del 8 al 16, en Playa Jiquiliste, en Nicaragua. Sí. Bueno, somos un equipo, estamos muy unidos. Lo único que queremos es llegar a un momento a la Celeste Blanca, a presentar bien a Argentina. Y nada, es eso. Estamos muy contentos. Bueno, se van a encontrar ahí con chicos de todo el mundo. Sí. Muy bien. ¿Conocen la playa allá? ¿Cómo es esto? ¿Se encuentran con una ola que nadie conoce? ¿Y ven qué pasa? ¿Cómo funciona, para los que no entendemos? Sí, es algo nuevo. Yo, por ejemplo, todavía no tuve la suerte de conocer Centroamérica. Lo que ya es una ola del Pacífico. Es una ola más fuerte que la de acá. Tiene más... Los sueles son más grandes. Es más difícil, pero estamos preparados bien físicos, todo para allá. ¿Y van un poquito antes para aclimatarse, para conocer la ola? Sí, nosotros salimos el domingo y llegaremos ahí, no sé, creo que el lunes a la noche, no sé bien. Y vamos creo que tres días antes, al menos para ver la ola. Bueno, hablanos un poquito más fuerte, me dicen, un poquitito nada más. Contanos cómo llegan al equipo, al seleccionado. Bueno. ¿Cómo es el camino? ¿Van ganando torneos? Ah, sí, hay un selectivo que se hace acá. Este año son tres fechas, que bueno, hasta ahora, creo que van a haber dos más. Y bueno, hasta ahora, las primeras cuatro del ranking están menores y seis, menores y ocho. Damas menores y ocho y damas menores y seis. Bueno, muy bien. Y acá se pone en juego el Mundial. ¿Es una sola fecha en esta playa o son varias? No, es solo una fecha que, bueno, van todos chicos del mundo y se gana también un premio que es del COI, del Comité Olímpico Internacional. Bueno, lleva a su país a lo más alto. Bueno, ¿cómo se arreglan con el colegio? Cuéntenme. ¿Quién más quiere hablar? A ver si lo tenemos por el solo. ¿Nombre y colegio, por favor? No, me llamo Felipe Suárez y hago la escuela por internet. Mirá, qué canchero el tipo, el sueño de muchos pibes que están viendo en este momento. ¿Cómo? Dijeron nuevo. ¿Cómo? ¿Por internet? Sí, hago la escuela por internet. Y creo que del equipo ya somos cinco los que hacen la escuela por internet. Tobías, Joaquín, Lucía y Sebastián. Que Sebastián está en Costa Rica. Y bueno, creo que nos pudo ayudar mucho a usar esto, lo de la escuela por internet, para progresar. ¿Le pones garra o es todo último momento a la escuela por internet? Cinco minutos antes. Uy, me colgué con fe. No, no. Creo que si te organizás bien y te pones un poco cada día, lo llevas adelante bien y podés aprobar todas las materias. Bueno, y no extraña la cosa del colegio, el encuentro con los pibes todos los días. Y lo extrañás un poco porque en el colegio ya cuando lo dejás te acordás solo las cosas buenas, tipo de tus amigos. No te acordás cuando tenías que estudiar y eso. Entonces te acordás las buenas y te dan ganas de volver. Bueno, muy bien. ¿Cuánto entrenamiento le lleva normalmente poder estar en forma como para enfrentar un compromiso como este, un campeonato mundial? Le vamos a preguntar a las chicas. Pásale el micrófono, que están ahí. Lleva mucho entrenamiento. También estamos preparados hace dos meses o tres meses entrenando físico y también mentalmente y técnico. Por suerte tenemos un entrenador muy bueno que también nos lleva adelante. Siempre si hay un problema o algo nos soluciona y nada, estamos muy contentos y muy ansiosos. Bueno, ¿van a viajar con un equipo de técnicos? ¿Va algún padre o algo no? Van tres padres, también va el entrenador y va Gabriel Molina y Christian Pettersen, que es el team manager. ¿Gana el surfista en general? Las chicas ganan con los chicos, los chicos con las chicas. ¿Garpa ser surfista o no? No sé. No sabe, seguro. Bueno, qué barbaridad. ¿Me minten un poco o no? A mí me va bien, dice Jeremías, que una vez se subió la tabla. Bueno, mucho entrenamiento. ¿Cuántas horas son? Digamos, ¿cómo es un día tuyo de entrenamiento? Y bueno, yo justo soy de Buenos Aires, pero bueno, en el entrenamiento es todos los días. También además de surfear, yo voy a natación, voy al gimnasio como para complementar, pero todos los días es surfear lo más que puedas y entrenar. Y desde Buenos Aires, para estar en la ola, ¿cómo es? ¿Venís todo el tiempo acá? ¿Vas a otro lado? Sí, trato de viajar bastante acá a Mar de Plata y en el invierno también me voy a otro país, por ahí que hace más calor y entreno más. Bueno, quiere decir que también hay un trabajo de la familia, de acompañar, de llevarlos. ¿Todos con padres surfistas o alguno no? Yo no. Ustedes salieron, dijeron, encaro con esto, y ahí van la familia acompañando, ¿no? Sí, la familia ayuda un montón. Bueno, qué bueno. Así que ¿están listos, muchachos? ¿Están para tener un buen resultado? ¿Se tienen fe? Bueno, los vamos a ir siguiendo. Queremos que nos cuenten, ¿sí? Que vayan subiendo Facebook, algo, ahora arreglan con la producción, alguna foto, así los vemos. Y vamos siguiendo esta fecha, este mundial del equipo junior de Argentina, el surf, desde Mar del Plata, allí en Nicaragua. Felicitaciones. ¿Algo que agregar? Sí, le queremos agradecer todos a la ASA, al EMDER y al ENAR que nos ayudan y nos apoyan para el viaje. Buenísimo apoyo al deporte argentino, de estos jóvenes, métanle con el colegio por internet. Lindo curro, ¿eh? Lindo. Mirá si hubiéramos tenido, Pedrito, ¿no? Colegio por internet, en otra época. Si hubiéramos tenido internet. Si hubiéramos tenido algo, Pedro. Muchas gracias de nuevo. Otro fuerte aplauso, dale. ¡Bravo!